Hola vecinos, hoy en la última charla que tenemos con ustedes quería darle un breve resumen de ordenanzas o proyectos de ordenanzas que presentamos durante la campaña. Uno que consideramos muy importante es la baja de tasas para que la boleta de rosa, por ejemplo, no siga aumentando todos los años 50 o 40%, la eliminación de algunas tasas como puede ser la guía para el traslado de ganado o vino o porcino para favorecer esas actividades, también hemos hablado sobre un proyecto de ordenanzas para la creación de los consorcios de mantenimiento de caminos rurales que nos parece muy importante, también estamos trabajando sobre la tasa de red vial para que confluya con los demás partidos vecinos, no puede ser que la tasa por hectárea en salto sea la más cara de la zona y prácticamente de la provincia, entonces si sigue aumentando este ritmo cada vez es más cara. También hemos presentado proyectos de ordenanzas relacionados al uso o les hemos comentado sobre el uso de agroquímicos, sobre el arbolado público y la forestación, sobre las buenas prácticas agrícolas y también hemos trabajado para que en la planta de RCU se pueda tener un lugar donde depositar los envases de agroquímicos y los plásticos que quedan todos desperdigados por el campo. También hemos trabajado sobre un parque industrial para pymes, para darle un marco legal, que sería público-privado, y también sobre un tema que nos preocupa mucho que es la violencia de género, hemos explicado un proyecto de ordenanza para que se creen una casa de refugio para las víctimas de violencia de género y para trabajar en la inserción laboral, en la reinserción de las personas que sufren esta violencia. Hola, buenos días. Además de lo que plantea Rodrigo de estos proyectos, nosotros somos unos convencidos de que los grandes proyectos de la sociedad son los más invisibles también, que tienen que ver con el conocimiento, la educación y todo tipo de prevención, para lo cual generalmente no se puede hacer ningún acto de inauguración, ni tienen demasiada propaganda política, pero que a largo plazo implican cambios favorecedores para la sociedad, por eso este 12 de septiembre los invitamos a que nos acompañen con su voto, necesitamos dar este paso, necesitamos hacer un cambio que sea profundo, duradero y dejemos de tener parches. Gracias. Estamos viviendo una de las peores crisis de la historia moderna. Es una crisis social, una crisis sanitaria, una crisis económica y educativa, y lo que está pasando en el país es innegable, que está mal. Por eso yo le pregunto a la gente cuánta indignidad es capaz de soportar la sociedad antes de rebelarse, antes de cambiar a lo que viene votando. Antes de votar otra cosa, votar es un acto de rebelión, por eso el 12 de septiembre debemos ir todos a votar y debemos acompañar a Goropo Manes en la elección, porque de la grieta se sale por arriba, no podemos con los mismos candidatos de siempre tener resultados distintos. tenemos que terminar con la discrecionalidad y para eso necesitamos políticas basadas en datos, que las decisiones de la política se tomen sobre datos y no sobre la intuición de unos políticos o la demanda de la gente que siempre benefician a aquellos que más piden. Para eso el 12 de septiembre los invitamos a dar el paso, Muchas gracias.